Ojita amigo Menoso, nuevo vídeo, hoy os traigo todos los detalles de cómo es mi personaje a nivel de atributos, animaciones, insignias, etc. Para que veáis cómo es el protagonista real de este modo en mi carrera, el base escolta que tenemos, ya sabéis que luego tenemos un pívota aparte como una carrera secundaria, pero la carrera principal es con nuestro base escolta, el cual mucho me habéis pedido que hiciera este vídeo, explicando absolutamente todos los detalles. Les imagino que pues sois muchos los que habéis conseguido NBA 2K24 ahora en Navidad, así que tiene sentido que os muestre este vídeo. Si que me ha habido eso así en el futuro, simplemente reventad el botón de like y suscribiros para más. Antes de empezar con el vídeo, quisiera recordar que ya hice un tutorial explicando muchos aspectos básicos, también medios y un poquito avanzados de NBA 2K24, que os vendrá muy bien si vais a jugar el barrio-ciudad o sobre todo en el modo mi carrera. Preguntas muy básicas, como cambiar la barra de tiro, como poner, por ejemplo, el mensajito en la cabeza típico de ahora yo voy por el balón o hacemos un cambio, rotamos, etc. Todo esto y muchos más detalles están explicados en este tutorial. Así que echarle un ojo que merece la pena. Familia, vamos con el videazo de hoy. Ahí estamos, en el barrio, en la ciudad. Ahí estamos con el logo de 2K Influencer en la cabeza. Vamos a enseñaros absolutamente, esto ya digo, animaciones, sobre todo en lo que me habéis pedido, qué tiro utilizas, qué base, qué lanzamiento 1, qué lanzamiento 2, todo eso os lo voy a enseñar en el episodio de hoy. Vale, vamos a entrar en Atributos y aquí en pantalla, ahora ya no me estaréis viendo en la cámara para no tapar absolutamente nada, ahí tenéis un poquito cómo tengo distribuido todo. Somos ya a media 98, nos falta nada, nos falta muy poco ya para subir a media 99, ya sabéis que el propio juego realmente, aquí me pongo en pantalla, el juego realmente tiene que ser media 85 como límite de inicio, ¿vale? Por mucho que la gente diga que es pay to win el juego, hay muchos aspectos que sí, evidentemente, el juego sí, tú puedes meterle pasta para subirlo de 60 hasta 85. A partir de ahí, tienes que jugar partidos, tienes que jugar partidos, ya sea en el barrio, la ciudad o jugando el modo mi carrera como tal, los partidos de la NBA, para poder desbloquear la posibilidad de pasar a ser media 86, luego 87 y así poco a poco hasta llegar a media 98. Evidentemente, son muchos los partidos que he jugado al barrio de ciudad y también en el modo mi carrera que me han permitido pues ya ser media 98 como veis en pantalla, ¿vale? Es decir, no solamente es meter VCs, sino también hay que currárselo y hay que jugar para desbloquear la opción de seguir subiendo y mejorando a nuestro personaje. Le tenemos puesto tiro 70 al máximo en 70, 80 TV bandeja en carrera, mate en carrera 93, mate en estático 25, esto se puede subir hasta el 30-40 si no me equivoco. Y al subir tanto el mate en estático como la defensa interior que veis aquí, que es lo único que nos falta por mejorar, ya llegaremos a media 99, ¿vale? Es lo único que nos falta para mejorar nuestro personaje al máximo. El control del poste es 75, tiro media distancia 76, tiro de 3, 86, tiro libre 78, la verdad que me arrepiento de no haber puesto más tiro de media distancia. Precisión de pase lo tengo en 70, puede haberse mejor también, manejo de balón 87, velocidad con el balón 80, luego defensa interior 33, defensa exterior 80, robo 40, tapón 60, rebote ofensivo 26, defensivo 35, luego en velocidad le tenemos puesto 82, aceleración 81, fuerza 70, vertical 80, resistencia 93. Muy importante la resistencia 93 porque te bloquea una serie de insignias importantes en defensa y también en ataque que son exclusivas siendo 93 para arriba, ¿vale? Pasamos a ver las insignias, aquí las tenemos, tenemos de insignia de categoría C, pues agita sueños en bronce que podría subirse a plata, aplastante en bronce que lo tenemos completamente bloqueado porque es el nivel máximo, se puede aumentar más, luego esticador retroceso también está bloqueado porque no somos un pivo, no somos a la pivo, no tenemos físico para ello, centrifugado lo tenemos en salón de la fama con inmunidad, ventaja actual aplicada, inmunidad, que eso nos permite que sea más lento el retroceso en el caso de que no se utilice, ya sabéis que este año en NBA 2K24, tanto PS8-5 como Xbox Series X y S, dependiendo del uso que le des a las insignias, si se usan más seguirán mejorando o irán reduciéndose e incluso pasará de estar en salón de la fama, si no utilizamos esta, a estar de nuevo en bronce, ¿vale? Es algo que hay que tener muy en cuenta, por lo que ventajas como la de inmunidad nos permite que no se reduzca tanto, ¿vale? Luego dos pasos la tenemos en bronce, escurizo sin balón lo tenemos en plata, especialista en gancho sin bronce, fenómeno central también lo tenemos puesto en bronce, la cual también tiene puesta una ventaja, ¿vale? Y a tener en cuenta, hábil con reverso en bronce, iniciador de contraataques bronce, moneta sin balón en oro, organizador desde el poste en bronce y puntos gratis y técnico de giros en el poste también en bronce. Pasamos a la categoría B de las insignias y tenemos acróbata en plata, altos vuelos en oro, as de la remontada también en oro, camarero en plata, guardia en alto, entrega especial bronce, dominio suspensión, campo abierto plata, también imbatible a media distancia y mandoble en plata, pasador de relevos bronce, saltitos y toque profesional en salón de la fama, triple ofensiva en oro y silbato en plata. Pasamos a la categoría A donde tenemos 28,6 metros, asistente, aspirante, buscador de huecos, esquivar bloqueos, matador de precisión y pies rápidos en bronce, creador de espacio, currante, hiperconducción, máquina verde, manejo físico y tobilleras ortopédicas en plata y por último recibe y tira, rope tobillos y triplista en la esquina en oro. En las insignias de categoría S tenemos alcance ilimitado, cepos, comodos matadores, preciso y vendas en bronce, en plata tenemos agente 3, el cóndor pasa, finalizador en intrépido, impunteable, manejo de 10 y potenciador de velocidad y en oro, posterizador, mata gigantes y serpenteo. Aquí tenemos las ventajas que tengo desbloqueadas y en cual las tengo aplicadas, ya digo hay muchas que todavía no están ni mucho menos desbloqueadas, se puede seguir trabajando mucho en este sentido. También tenemos acomodadores de cancha, que esto cada temporada te dan uno más y multiplicado el rendimiento que también se consigue conforme vas avanzando en el juego. Como habilidades de GOAT tenemos lo siguiente, finalización y tiro. Es lo único que he desbloqueado este año, no he querido hacer nada más ni de organización ni defensa porque no son la especialidad de mi personaje, la especialidad es finalizar de cara al aro y también el tiro, por lo que en el espacio de habilidades 1 le tenemos puesto esta de aquí, ¿vale? Esta concretamente que es el finalizador, la más arriba del todo, que lo único que te requiere es anotar 3 mates espectaculares, mates humillantes y finalizaciones de aliú, es decir, vale cualquier cosa de esa en 3 ocasiones, y eso te permite tener tiro de distancia, tiro de 3, precisión de pase y defensa exterior 99, al 99 todo eso, durante 6 minutos. La verdad que ayuda muchísimo y creo que se ha notado también un montón, sin duda, en los últimos episodios de modo mi carrera haber desbloqueado este takeover GOAT, como yo le llamo, ¿no? Y en cuanto a tiro le tenemos puesto bolsa sin fondo, que es la de aquí en medio, la de arriba del todo, que pasa lo mismo que con la anterior, tienes que cubrir una serie de requisitos que te van a permitir tener un montón de atributos a 99 de media, como en este caso es tiro cercano, tiro de distancia, tiro de 3 y tiro libre, todos ellos a 99 durante 6 minutos, que también se nota sin duda bastante. En cuanto a dominio, yo siempre lo digo, es muy importante conseguir el takeover Mamba Mentality, que te permite no tener simplemente un takeover 1 y takeover 2, es decir, takeover o dominio doble, que dura más tiempo y puedes elegir qué quieres activar en cada momento, lo ideal es tener la Mamba Mentality, que te mejora absolutamente todo. De hecho, ahí lo pone, cuando desbloquees la Mamba Mentality, la Mamba reemplazará al dominio doble y cuando actives esa mentalidad, potenciará todas las categorías, es una locura y se nota muchísimo también. Y en cuanto a ventaja de dominio, tengo puesto esponja. Pues simplemente cuando un compañero realiza una acción para aumentar su dominio, el tuyo también recibe un pequeño potenciador. Eso permite activar el takeover durante muchas más ocasiones durante el mismo partido. Muchos me preguntáis cómo podéis meter esta cara en el juego y es imposible, lamentablemente, ya que en apariencia realices simplemente un escaneo facial a través de la aplicación de móvil MyNBA 2K. Simplemente descargas esa aplicación, que vale tanto para Android como para iPhone, y simplemente, bueno, pues haces el escaneo facial con la aplicación, que a veces falla, las cosas como son. Pero la recomendación es que utilices luz natural, no luz directa, pero sí que te dé de espaldas para que no genere demasiadas sombras en la cara y eso te va a permitir que sea más natural la cara. Yo en mi caso utilizo los focos del gato, que fijaos, no me produce muchas sombras en la cara y eso permite que salga un poquito más auténtica y se parezca mucho más. Evidentemente, si me quito las gafas, pues, ¿no? Creo que tiene cierto parecido. Hay mucha gente que me dice, no se parece. Yo creo que algo sí que se parece. Mucha gente te me pregunta cómo me he equipado ese accesorio que tengo puesto en el brazo, que es concretamente la muñequera de Kobe Bryant, que además nos da un más uno en mate en carrera. Y, eventualmente, esta muñequera familia es exclusiva del pase de temporada número uno. Ya no se puede conseguir nunca más, ya que son accesorios, como digo, exclusivos de diferentes pases de temporada. Y ahora pasamos a lo más importante, lo que todo el mundo pregunta, que es qué animaciones tengo puestas, tanto de bote, tiro, etcétera. Así que pasamos a ello. El tiro en suspensión le tengo puesto el Air 2, que se llama. Le he puesto así yo el nombre porque realmente es un tiro creado por mí. Así que, como digo, hemos creado un tiro completamente desde cero, utilizando como inferior base el lanzamiento de GT Tor, luego el lanzamiento superior 1, hemos puesto el de Saddick Bay, y lanzamiento superior 2, hemos puesto Oscar Robertson, que genera esta mezcla. Luego, en velocidad de animaciones, que esto también es importante, le hemos puesto mezcla 75-25. Es decir, Saddick Bay hemos utilizado un 75% y Oscar Robertson 25, como veis en pantalla. Y luego, en velocidad de soltado, le hemos puesto la máxima. Eso hace que, como veis abajo a la derecha, aquí, tengamos una altura de soltado A, que es bastante eficiente, es más difícil que te taponen, por la altura en la que lanza el balón. Velocidad de soltado A+, eso evita muchísimo que puedan puntearte más fácilmente, que si tarda mucho más en cargar el tiro. Inmunidad defensiva C negativo, es decir, que si están pegados a ti, te van a afectar un poco más. Y luego, estabilidad de coordinación, le hemos puesto D negativo. Si fuera A+, sea mucho más fácil hacer el verde. Esto es completamente diferente dependiendo de tu personaje, la altura que tenga, la posición, etc. Porque, por ejemplo, ahí ves que para utilizar justo lo que he utilizado, que es Saddick Bay, Oscar Robertson y JT Thor de base, hace falta que tengamos una altura mínima de 1,96 y por debajo de 2,08. Y el tiro de distancia tiene que ser 77 o más, lo digo para que tengas en cuenta, y el tiro de 3, 77 o más. Esto es los requisitos mínimos necesarios para poder aplicar este lanzamiento en concreto. Dependiendo de tu posición, insisto, vas a poder equipar otros que son mucho mejores, más eficientes y que también son exclusivos dependiendo de tu altura, ¿vale? Lo digo para que tengas en cuenta porque puede ser que no encontréis este tiro para vuestro personaje porque es más alto o más bajo. En cuanto a tiros libres, le tengo puesto Kobe Bryant, estilo de bandeja George Gerwin, estilo de mate Aircris. También está completamente personalizado, os lo enseño. Así que comenzamos viendo los básicos. Mates con dos pies en movimiento. El único que le tengo puesto es mate en el parque, por debajo de las piernas y mates con contacto en pro. Nada más, no le tengo puesto ninguno más. Pasamos al siguiente pulsando R2. Mates con un P en movimiento. Le tengo puesto mate en el parque Sutherland y mates con contacto también en pro. Mate en estático no tengo nada, ya que no soy pivot ni a la pivot, tampoco soy muy alto que digamos. Mates personales, le tenemos equipado el de Vince Carter y el de LeBron James. En cuanto a Liups, le tengo puesto élite. En la Liups en el parque le tengo puesto por debajo de las piernas y con contacto, pues con contacto en élite. Así que seguimos y en pull up con bote. Tengo puesto Kobe Bryant, suspensión de giro Michael Jordan, parada de suspensión y suspensión acertada en el poste. Kobe Bryant, gancho en el poste. Y en ese tanto compó, parada y tiro en el poste. Kobe Bryant y estoy en el movimiento Kawaii Leonard. En cuanto a movimientos de dribbling, le tengo puesto estilo de pase ninguno. Y es que al tener 70 de media en pase, eso no me permite ponerme muchas animaciones que digamos, la verdad. Tipo de bote le tengo puesto Magic Johnson, Saiza personal tenemos de Aaron Fox, combo de ruptura normal de Aaron Fox también, combo de ruptura agresivo Jamoran, movimiento de salida Jimmy Butler, movimientos de combo James Harden, cambio de dirección John Wall, por la espalda Jamal Murray, giro Penny Herthaway, amagos Corey Pippen, paso atrás John Wall, estilo de triple amenaza Kobe Bryant, y pase espectacular del parque por la espalda. En pantalla podéis ver exactamente la media que tiene nuestro personaje, media 98, la edad que es 22, que esto no lo puedes controlar, empiezas ya con una edad predeterminada al llegar a la liga, la altura le hemos puesto 1,98, peso 96 kilos, y envergadura 2,11. Como podéis comprobar somos un penetrador y creador de espacios, ese es el nombre de nuestro arquetipo. Y ahí debajo donde pone My Points, podéis ver que nos queda muy muy poquito para alcanzar ya ser media 99. Así que amigos, hasta aquí el tutorial de hoy, explicando absolutamente todo sobre mi personaje, que ya digo mucho lo habéis pedido, así que espero que os haya resultado útil e interesante. Si es así y queréis más en el futuro, reventad el botón de like y suscribiros, para no perderos absolutamente nada. Hasta la próxima, chavales.